¿Qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? Y ahora la ñapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo ¡Secina! Ahora, le echa a la pierna, barriguita, entre un golpe es afuera ¡Ay, dale Maraca, Maraca! ¡Ay, dale Maraca, Maraca! Sácalo, mételo, 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 mételo dos veces Sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la ñapa, mételo, 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 mételo dos veces Sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la ñapa, mételo, 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 mételo Césinas Ahora, cacho a las piernas, barriguitas y por peza afuera Peza afuera, peza afuera Dale Maraca 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 Dale Maraca Maraca Dale Maraca Maraca Eh, dale Maraca Maraca Dale Maraca Maraca Dale Maraca Maraca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.